Miren raza, les dije invítenme, no me quisieron invitar, pues aquí me la voy a pasar yo solo, pero mire Y allá mirando, hoy te voy a cantar yo solo aquí Hoy te voy a poder cantar yo solo Saludos a todos ustedes, que este día se la pasen bonito Yo me la estoy pasando bien, contento y además en paz conmigo mismo Que es lo importante cuando te la pasas así en paz contigo mismo Pues es algo bien fregón Como dicen en mi alma y en mi corazón, mientras esté todo hermoso, todo limpio Pues de qué aconjogarse, estar bien con el de arriba, que es lo que tratamos siempre Ustedes pensarán, que chico está haciendo el chango No, lo que pasa es que tenía mucho hielo y por eso la tenía ahí en el refri Mira mis compañeros, ya están esperando ahorita la carne Ellos son mis compañeros, miren, ellos son muy fieles Son otro pedo los perritos, no sé si usted tiene perros, pero a ver, yo los amo Te amo chiquito Mira, 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 quiere que le haga cariños Mira, 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 espérate cabrón, las guñas Espérate, déjatele cariños también a ella Mira, 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 ¿se se fijan cómo es de celoso? ¿Se fijan? Ah, chiquita mosa, ah, chiquita mosa Aquí es una perra, bien rosa Aquí hay unos mangos Pero ya tiene un mangote, miren ¿Se lo miren? Este es un mango, mira, esta bola que está aquí Está tapado, porque aquí no es tierra de mangos Aquí en Durango Ahí está el mango, ya vamos a durar, ojalá y me toque comérmelo Ojalá y me toque comérmelo Ah, chiquita Ahora va, güey Ahora es la mía, mira Ahora va, güey Ahora, niña Mira, el otro cabrón, mira Hijo de la... Y pues me lo voy a inventar yo solo, pues ya qué Este cabrón me rasguñó aquí, mira Eh, mire nomás, papá Pa' mí solo, ni modo, ni modo Ay, para si quieren usando, pues es pura agüita, ¿verdad? Mire, mis compañeros, raza, mire Ay, chiquita mosa Hola, güey Hola, güey, cabones Ustedes son cabones, güey Ah, mire Y luego se dice Ah, pues ¿Se acuerdan que fui a Tequila Jalisco, raza? ¿Se acuerdan de este? ¡Ande! Nomás que ya está empezado Esta chulada, mire Un día les voy a regalar una Por ahí tengo otra Me la voy a traer Es una chulada esta Es un regalazo Miren Hermoso, miren Hermoso está esto Para los que les gusta el tequila, eh Para los que les gusta el tequila Para los que no Pues no No es algo muy No es algo muy bueno Pues yo, mire Aquí me lo voy a pasar Hay gente que me dice Que Que vaya con la señora de De los anillos No, pues que pase a gusto Ahí con su familia Para que vamos a interrumpir ¿Verdad? Para que vamos a interrumpir Aquí Aquí me la Voy a pasar bien a gusto Papá Dios me les bendiga Muchas gracias Saludos a la gente que me sigue En YouTube En Facebook Muchas gracias Papá Dios Pues bendiga a ti A tu familia Que este próximo año Sea de lo mejor Este Mucha salud Porque yo siempre lo he dicho Con la salud Pues vienen tantas cosas Mi Padre Dios me los bendiga Y Feliz año 2023 Ánimo, ánimo Saludos